Por favor, así es, bien es más, es lo que se trata. ¿Cómo le está pasando, gente? ¿Qué pasó? ¿No se le hizo? ¿Y después de el visto? ¿Cómo le está pasando, gente? Mira, mira, mira. ¿Cómo le está pasando, gente? ¡Cena! El siguiente competidor, que pasa al frente, con Camargo, versus Lugia. ¡Acaso, tercero! ¡Acaso, tercero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera, esperen! ¡En serio! Eso Primero que nada ¿Estás listo para ver esto? ¡Sí! ¡La pista que ha pasado! ¡Ey! ¡Ey se está tirando! ¡Aquí eso! ¡Hoy bien! ¡Bте arriba, más arriba! ¡Vale arriba, más arriba! ¡Hoy el pasaje del avión! ¡Bub! ¡ libújos gange! ¡B tank, soltando ask! ¡Y se pudo o no? ¡ cricket! ¿¡Nosvo queréis que os loorponemos? ¡Arte en la batalla! Yo siempre voy a ganar, voy a triunfar, y en la cara siempre voy a dar 1, 2, 3, 3, 2, 1 Yo la cara va a saltar, pero yo te la voy a romper Cuando entro en el pista y cada traje, hago lobo desaguantar La rodilla te van a alcanzar, vaya a poner, con mi rima improvisada Yo nunca te voy a aguantar, porque siempre te voy a ganar No me vas a poder superar, porque nunca me pudiste ignorar Nunca te puedo igualar, porque yo ya superé todo ese nivel que tenés Cada rima que yo traigo siempre en los dos, ganas de la rima La rodilla te está y que vos no tenés Yo no tengo, pero yo te seguí, como yo Vos no sabés, tenés que ganar y también sabés perder También, también sabés perder, pero yo el perdí No me importa nada porque siempre te voy a poner free Nadie me dice nada, brata, porque si yo vengo acá, te gané Y eso es carrascata Para guardar el trabajo, no tengo más de progresista Y no me importa si hago, tomar un tiro Así me tranquilo, desafío, no me importa yo Y el regreso afín Acá, el mundo ya llegó Acá está la cabeza, porque hoy te asesino yo Acá viene la vecina Osevia Con toda la cula y cada rima Que te voy directo para tu papalada Que te invitan mi voz, yo no te sentí Con el, lo que te subo a mi después para tu nariz Pa' que lo, la clima que te presenta la cabeza Vos no le presenta ni a tu esquina Ven, no, si te cortes en el mes Si te cortes en el mes Si te cortes en la ruta No podés hacer el fin Cada rima que te tiro, esto es un ensino Es verdad, mira con la música ¡En serio! ¡Aplausos! ¡Buenos! 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 ¡Listo! ¡Largamos el lado! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vengo a cambiar! ¡No puedo desinformizar! ¡Cada nena que te pido! ¡Mira como te lo pido! ¡No puedo desinformizar! ¡Cada nena que te sale como a mí! ¿Qué tú vas a aprender aquí? ¡Al instante yo te respondo! ¡Vas a estar allá! ¡Abajo en el fondo! ¡Pero me gusta que esté abajo en el fondo! ¡No me importa porque no me hundo! ¡Yo voy nadando! ¡Vos vas a estar después del bosco! ¡Pero mientras sigo en bajo! ¡Vos vas a estar mirando desde abajo! ¡Vos vas a estar mirando desde abajo! ¡Vas a estar desde abajo! Desde abajo! ¡Yo estoy en la cima! Yo es así que yo iba a estar pillándote, yo fui un baralí, la tibia no va a estar en la ciudad de nada, porque yo igual que ya me la muñeca, una buena jugada. Una buena jugada, puso llanadina, casta en la juta inmortal, canta cada día para que se levanten todos los freestyle, no podés hacerlo así, si te quedo un logre, te amo, no vas a aguantar en este freestyle. No sé cómo que decimos, pero esta es la supera, te voy a ganar, te voy a matar, te voy a contar, te voy a enterrar. Me vas a enterrar, esa la escuché, te voy a matar, te voy a contar, pero en las 8 te voy a asesinar, y no la encontrarás. No te mostrarás, te voy a desgraciar, con el trompetro que va a brillar, para no estar aquí, para estar haciendo una excusa. Yo voy a ganar, me voy a cantar, con el trompetro que yo siempre voy a contar. El bombo, tira, canta cada día en medio, no tengo nada, no podés hacerlo porque yo siempre estoy en luz, no podés tirarme porque si vos sos un tú, mira cuando voy a iniciar. Me voy a contar en mi herencia, saco la lánaz, corto con el trompetro. Me quedo soy yo y voy a ADLAMAR, te voy a ganar, voy a dibujar. Cada vez me ganaría mucho más, yo mebandoné a mi flore, jugando a la ihna, toda la brasa de la tristinúa. ¡En tiempo! Esta botella es para la tuvenida, por si necesitas. Toma ahí, mi oso se hace el perno. Bueno, decisión. Frenta, prenda. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No hay internet, señores y señores. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Decisión? Ahora sí, decisión del jurado a la fecha de 3, 2, 1... ¡Que se acuerda! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se cambió el lugar? ¡Gracias! ¿Se cambió más? ¡Gracias! 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 Ahora... Que pasen los siete competidores... Muchas gracias a los que nos dieron este equipo, el sonido. Fuertes aplausos. A los vamos, vamos, a todos. La verdad que hoy no es ser feliciado y encontrarme con un montón de gente, un montón de gente interesada que quiere saber lo que es esto. Y un aplauso para ustedes. Muchas gracias a todos. Esto es un show, esto es, ya va a ser un pastor. Bueno, que pasen los siguientes competidores. Que pasen Alan, Jesús, Lucas. ¡No se va a estar juntos! A la verdad, competidores. Os va a estar juntos. La verdad, les va a estar juntos. Como entiendanpunkt. ¿Qué es lo que sea? Ya van a jurado. Lo ha estado arreglado. Por la luz. Bueno Nos vamos para acá, para allá, para toda la Bueno, ¿tiene pieza? Listo ¿La pista? ¿Qué pasa con la pista? No se puede que Va a poner una pista, va a poner una pista, loco Que se apura, ¿estás listo? Vamos, ya va de arriba, ya va de arriba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Puedo preguntarme cómo está el bronzada, cada página me he hecho un punto Pasa zapá, por favor, el hermano Pasa en las papas, es que solamente sólo voy a decir que estoy con este papá y el rey Habla un poquito más claro, porque si no me parece cantamano Este menú se me quiere para dar de mano Pero cuando nunca esta, escucha un tapano Este menú se me ha hecho un escenario, se me pone en la plaza y ahora llegamos en el escenario Escúchame, yo lo voy a hacer así, hermano, te paraste y pate y vuelvo a ver si se trabaja en el canal No se designa, perdóname camarada, me parece que tu lima es preparada Mientras que yo la suelto acá cuando está improvisada Yo lo voy a hacer así, hermano, te paraste de vuelta y a mí no me cuesta nada, sacarte de este pecho Sacarte de este pecho, todo esto está contigo, ahora te la vendo Porque este reloj tú para acá no me dices nada, volvete mejor para tu cama Porque tampoco no te entendí nada, volvete mejor para que te diga esto Que su palabra va desde pequeño Déjame, desde que ella dormida, acá no vas a venir a volver contigo, nene Dicen que soy pequeño, pero a mi nivel lo le pongo más enveño A esto yo me voy a caer los niños, a este yo aprendo fuego y prendo fuego a modo enveño ¡Amigo! ¡Eh, eh, 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 eh,e, eh, vale, vale. En 3, 2, 1, 2,1 Atuante, gano sí, hermano, hombre de pueblo solo pago Así sencillo es la cosa, no te metan conmigo Dejar, apoyar, seno, muy sencillo Atiente, repárese que este pelo a todos tienen miedo Puesichorllaca nunca, siempre va a salir primero Aquí es el him tongue que se queda abajo mío Me gusta apoyar son mis críos Que mentir, mi Dios te gane todas las veces que jugamos a mí No nos olvidiste tirar nada de frío Y ahora nunca vamos dando todo este frenesí ¡Tiempo! ¡Vamos! Subir el micro, toque, toque con Subir en la resta, para no te lo oír, post, post ¡Bravo! ¡Luca! ¡Luca! ¿Va ganando vos, que no soy mi papá? ¡No, no soy mi papá! Se empieza, plus... ¿Lo diste bien? ¿Sí? Sí Ahora sí Oh, sí Ahora sí ¡Vamos! 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 En 3, 2, 1 Bajaron todo lo que tuvieron la funcioneta más chica Todos los días estuvieron los otros Así que no me hagas y ponerme en el rostro Escuchame como yo te gano mil nigos Las calles que cumplen con ellos es el río Yo lo hago muy sencillo Acá yo la escribí yo La que prohíbe siempre es justo Esa rima ya es vieja Los gritan y los ve Llegan el sueño de 20 matricios Y no lo creen en los jesos Sí, pero así no te voy a decir Yo lo voy haciendo muy tranquilo En fin, vení, parate de mi mano Me voy a enseñar lo que